Están saneando el balance del Banco Central. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué quiere vender en su retórica el Poder Ejecutivo Nacional? Te quiere vender que compraron 14.558 millones de dólares. ¿Qué quiere ocultar? Que el Gobierno Nacional para comprar esas reservas emitió 12,134 billones de pesos. O sea, casi una base monetaria adicional. El Banco Central emite base monetaria por 12,134 billones para comprar 14.558 millones de dólares. Pero se queda, repito, solamente con el 55%. Esto que muestra que el endeudamiento del Banco Central crece. Esto, a mediano y largo plazo, son más expectativas de devaluación y de inflación a público.